Ya no quiero amanecer sin conocer la verdadera felicidad Ya no quiero seguir sufriendo más en esta vida Pues miles de noches las he pasado soñando Yo quiero encontrarme con un feliz amor Ese mañana vendrá como una hermosa paloma Ese mañana vendrá como una hermosa canción Y entonces viviré la verdadera felicidad Sé que llamando está, sé que tocando está La esperanza de sentir lo que es vivir Lo que es amar, la verdadera felicidad Pues yo siempre he anhelado Amar de una manera pura y sincera Sé que vendrá y no tardará Y a mis puertas llamando está La esperanza de sentir La esperanza De vivir La esperanza La esperanza La esperanza De vivir La esperanza De vivir